Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta Por eso, en Casántica nos preparamos estos meses Y comenzamos desde cero Como cuando comenzamos por primera vez Y aunque nos falta aún mucho por recorrer Es mucho más lo que ya llevamos ganado Abrimos con cautela, pero fuerte para recibirte Desde la piscina al restaurante Pasando por nuestra galería Ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes Hay esperanza, hay amor, hay vida Así que ven y llena tu vida con Casántica Una mirada a Oaxaca Hola amigos, buenas tardes Bienvenidos a su programa de Notas Enlazadas Para nosotros es un gusto que nos acompañen este día Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen A los países donde nos retransmiten directamente Puerto Rico, Venezuela, Argentina, Chicago, Nueva York, Brasil, Bolivia, Honduras, Málaga, España Muchísimas gracias por la retransmisión directa de nuestros programas Gracias también a nuestros corresponsales en Argentina Juan Pablo Peralta, en Mar de Plata, Daniel Olivio, en Azerbaiyana, Magir y en Honduras A nuestra querida amiga Celeste No se les olvide seguirnos a través de nuestra página de nuestra cadena informativa Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Si ustedes nada más quieren ver los videos de los programas que tenemos en Radio Superación Bueno, pues váyanse a la página de SMC Superación TV Y ahí van a poder disfrutar de los videos de todos nuestros programas Y sobre todo de este, de Notas Enlazadas Saludo con muchísimo gusto a mi querido amigo El extraordinario periodista Juan Pablo Peralta Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida Monserrato Oribio López Con nombre y apellido Desde acá te saludo, desde Casa Rosada Un día radiante, te digo, a pesar del frío, del invierno Tenemos sol Así que hemos aprovechado la mañana para caminar por la hermosa ciudad de Buenos Aires Y trabajar, obviamente Acá hace rato, hace un ratito, estábamos haciendo ya notas Grabando material, escribiendo Es viernes, día de cierre de semana Y bueno, con alguna noticia que puede empezar a modificar lo que veníamos hablando Y yo te venía contando con respecto a lo que ocurre acá en Argentina Y allá en México no ocurre Que es que ustedes están pudiendo vacunar con la vacuna Pfizer Acá te acordás que yo te conté que no se había sellado ningún acuerdo Con los norteamericanos Había un impedimento por el texto que había salido en la ley Se intentó cambiar ayer en el Congreso, en el Parlamento Nacional Lo pidió la oposición El bloque oficialista no lo aceptó Así que el presidente Alberto Fernández tendrá que trabajar A ver si esto funciona, ¿no? En un decreto de necesidad de urgencia Que hay que ver si legalmente le da el ok para que Pfizer Moderna y vacunas como la de Johnson & Johnson que produce Janssen También puedan ingresar a Argentina Especialmente, ¿sabés por qué, Monse? Porque la Pfizer es la que está siendo utilizada en varios lugares para uso pediátrico Para chicos que tienen muchas enfermedades Acá no está aprobada todavía por el organismo que debe hacerlo, que es el ANMAT Pero bueno, si llega a darse esta posibilidad de que el presidente a través de este decreto Consiga que esas vacunas ingresen Se habla de un número importante de chicos que están Familias, obviamente, sus familias que están reclamando esto Se pueda avanzar con eso Por lo pronto, bueno, siguen llegando vacunas de los laboratorios que te vengo contando Que son la China, Sinopharm Tenemos la Sputnik, que está complicada con el tema del segundo componente Están llegando en estas horas un vuelo importante con vacunas Pero del componente 1 de la vacuna rusa Y después AstraZeneca, que es la que te acordaste, conté que me tocó a mí Es la que más se está dando Yo ahora tengo como por delante 70 días para la segunda dosis Pero bueno, ese más o menos es el panorama de información Que tiene que ver con la pandemia, con la cuarentena Pero nosotros los viernes, ahora vos me vas a contar lo tuyo Tenemos siempre preparado una perlita como para salir un poco De la cosa noticiosa que nos quema la cabeza Como decís vos, siempre con datos, con lamentables fallecimientos Con gente que se contagia, etcétera Sí, fíjate que ha pasado Bueno, durante este tiempo que llevamos en el programa de notas enlazadas Bueno, hemos llevado al público la información de cuántos casos Cuántos casos activos tenemos al momento Las defunciones Todos estos casos les hemos llevado Pero bueno, también últimamente les hemos también traído a nuestro querido público Notas muy importantes, pláticas con gente extraordinaria Que está trabajando muy fuerte durante esta situación de la pandemia En donde bueno, nuestro objetivo en este programa Obviamente aparte de mantenerlos informados Pues es también despejarle un poquito al público Porque lo comentábamos, ¿no? Juan Pablo, que de repente decían Bueno, es que todo es COVID Todo es pandemia Todos son muertes Todo es este caso Y la gente se empezaba a poner ya mal emocionalmente Entonces, bueno, dijimos Bueno, pues sí, vamos a llevarle a nuestro público temas importantes Empezamos llevándoles un panorama general de historia De cómo se han dado grandes sucesos de pandemia Durante la, pues esta historia de la humanidad Y cómo la humanidad se ha repuesto ante estas situaciones Lo veíamos con el historiador También lo vimos a nivel emocional Cuando tuvimos a nuestra psicóloga Dani Que estuvo con nosotros Y de ahí, bueno, hemos tenido charlas con economistas Cómo nos dicen, cómo va a estar la recuperación Cuando tuvimos a la doctora Elenita Que estuvimos viendo cómo estaba Cuando se iba a ya empezar a vacunar, ¿no? Y todas estas, pues todos estos mitos Que había en relación a la vacuna Y para nosotros, Juan, para ti y para mí Veíamos muy lejano el vacunarnos Y ahora, pues ya tenemos la primera Ya está, ya estamos Yo ya tengo la primera dosis Y bueno, como tú dices A mí me tocó la Pfizer Y la verdad, bueno, no tuvimos ninguna complicación Sin embargo, pues te hemos platicado Cómo han estado los casos Cuando les han aplicado las otras vacunas Y que ahorita, bueno, ya se viene El otro sector de 30, 39 años Cómo tuvimos, aún así, personas ya vacunadas Tuvimos, pues, la noticia De tres maestros que fallecieron en Guerrero Que ya estaban vacunados Y que, bueno, veíamos que es este proceso también De que creen que ya vacunados No tenemos que seguir cuidándonos Y es algo que también hemos hecho hincapié En este programa En donde les decimos, bueno, que ya están vacunados Pero tenemos que seguir siendo responsables Cuidándonos, seguir ocupando el cubrebocas El gel antibacterial Y todos estos protocolos de higiene Que la misma Secretaría de Salud Nos está manejando La semana pasada te comentábamos Sobre los casos de hongo negro Que hemos tenido ya en México Y también unos que ya se habían registrado Aquí en Oaxaca Próximamente también vamos a tener Una doctora donde nos va a explicar Bueno, que este hongo ya ha existido Que ya se han tenido casos Pero que obviamente ahorita Al estar este boom de la salud Bueno, muchas veces se puede ligar A que sea alguna otra cepa del coronavirus Pero bueno, no es así Pero ya vamos a tener un especialista Que también nos va a explicar ese caso Pero bueno Excelente Sí, sí, sí Y así para que el público también esté bien informado Y también tenga esta parte Bueno, en donde estén conociendo A gran, gran talento que hay Juan Pablo Claro, y acordate que tuvimos también En otras enlazadas Argentina-México Oaxaca-Buenos Aires Buenos Aires-Oaxaca A críticas de libros Muy interesantes que van a volver obviamente Tuvimos también directoras de cine Estamos con muchas mujeres también Y hoy vamos a hacer un agregado Vamos a agregar un hombre Artista también él Voy a hacer una pequeña introducción Contando algo que tiene que ver con esto Salimos del hongo negro Salimos un poco de la cuestión de la pandemia Nos liberamos Claro, sí Es viernes y tenemos que despejarnos Y distraernos Es largo esto Nosotros tenemos que trabajar hasta tarde Así que esta es la hora de recreo para mí Claro Yo hace muchos años Hace muchos años Trabajaba en una radio De una zona aquí Del conurbano bonaerense En la provincia de Buenos Aires Para que los mexicanos entiendan Donde había Mayoritariamente artistas folclóricos Del folclore argentino Que es inmenso Que tiene una gran variante Río Platense Más que nada Y en esos momentos Hacía de todo un poco en la radio Así como hacía un programa Y conducía ciclos de rock argentino O periodísticos También operaba Hacía la parte técnica Y a veces me tocaba Estar en la operación De programas interesantísimos Sean literarios Sean Los que más me gustaban Que eran los de música Yo me enganchaba mucho con esa gente Y en una oportunidad Conocí Nuestro invitado hoy Seguramente lo va a conocer muy bien Ahora lo vamos a presentar Está ahí en espera A un gran guitarrista Que toca tango como los dioses Sigue activo Tiene 83 años Pero mirá Lo manda en cana Lo manda al frente Pero no importa Después cuando vea el video Le pido disculpas Alfredo Sadi Que fue guitarrista Alfredo Sadi Fue guitarrista De una de las grandes figuras De la música Río Platense Que ya nos dejó Hace muchos años Lamentablemente Alfredo Zitarrosa Un uruguayo Acá Vecino Cruzando el charco Como decimos nosotros El río de la plata Y por estos días A través de un amigo Conecté con Con un cantor Que también lo homenajea En ese programa Que yo operaba En FM Me acuerdo Sintonía El programa Era totalmente Dedicado a Alfredo Zitarroso Porque claro Alfredo Sadi Y su hermano Habían sido guitarristas De él Así que Era pasar Durante una hora Dos horas Música Que recordaba Toda la etapa Profesional Antes del exilio Recordemos que en Uruguay También hubo dictadura Hasta el 79 Que tuvo que partir A Europa Y ahí empecé A conocer a ese gran músico Y Le decía que a través De un amigo Di con Guillermo Subigaray Que es un hombre Que mula Que trae el recuerdo De ese gran cantor Que es Alfredo Zitarroso Yo no sé Si allá en México Lo tienen identificado Por ahí Algo de él haya llegado Pero bueno Es una música Muy de acá Muy de acá Del sur Del río de la Plata Así que bueno Guillermo Estás ahí conectado Nos estás escuchando ¿Escuchaste esta introducción Que hice? Sí, perfectamente Hola Nadia Hola a todo el pueblo Querido de México Hola Juan Pablo Agradecido por la atención Y muy lejos De No, por favor Por favor Muy lejos de Inimitar Muy lejos de Querer imitar Alfredo Que es inimitable Y particularmente No, no, no Es inimitable Inimitable Yo simplemente Adoré su poesía Toda Toda mi Mi vida Desde muy chico Que lo escuchaba Después todos sabemos Que estuvo ausente Mucho tiempo Y justamente Fue Su casa En nuestro querido País hermano Mexicano Fue muy querido Y Y él Lo puntualizaba Cada vez que podía Yo Solamente Intento Revitalizar Su poesía No solamente La de Alfredo También la de Idea Villarino Osiris Castillo Olmedo En un tango Muy famoso Que ya conocerán Que se llama De Puro Curda Yo tomo mate De Puro Curda Por esta oportunidad Que me dan De conocer Mi canto Guillermo Vamos a decir Como decimos Acá en el río Guillermo Escuchame una cosa Antes de que Hablemos De música Y tenés algo preparado De que después Nos vas a regalar A Monserrat Que está ahí En los estudios centrales Digámoslo De Radio Superación En Oaxaca Que es un estado Como digo siempre Inmenso Es no sé cuántas veces La Argentina Tiene Si no me falla La memoria 575 municipios Dije bien 570 570 Le agregué 5 ya Bueno Es un país Oaxaca Con una vida Cultural enorme Que está sufriendo Los efectos De la pandemia De la cuarentena Y te queríamos preguntar Vos estás En un lugar hermoso Guillermo Que es Tandil Ahí donde acá Lo conocemos Muchos Muchos de los argentinos Aparte Por la La parte cultural Y demás Que nos ha dado a todos Por una famosa piedra Ahí que hacía Equilibrio Y después se cayó Finalmente La piedra de Tandil La piedra movediza Sí También por sus embutidos Se cortó No te escuché Ajá Se cortó La piedra movediza Tristemente Tristemente caída En 1912 Hoy fue Hace un tiempo Ya Me acuerdo un poquito No En el gobierno En el gobierno De Néstor Fue Puesta En su lugar Una réplica Una réplica Que Claro Digamos Simboliza A la A la que fue Ese maravilloso Misterio Ese maravilloso Misterio De la naturaleza ¿No? Claro Claro Porque era una cosa increíble La idea es que ver Por ahí Después jubilé A la Mose Una piedra que se sostenía De casi parecer Un hilito De piedra Después cayó Y era aproximadamente Esa réplica Pesaba como 300 toneladas Leí en una ocasión Algo así ¿No? O sea Sí recuerdo A verla Sí Sí Claro Están Están ahí En una ladera De la sierra Están los pedazos Estas partes ¿No? Claro Cuando se rompió Al caer Claro Claro Bueno Y además de eso Quería decir que Tandil Aparte Es muy Conocido Como La capital del mezcal Por sus sentidos Y unos sentidos que son Te digo Monserrat Si vinieras aquí a Argentina Y fueras a Tandil Yo no sé si quisieras volver Por un largo tiempo A México Y por sus artistas Por eso Estuvimos convocado A Guillermo Y yo quería preguntarte Para arrancar Después Monserrat Irá preguntando a vos ¿Cómo estás viviendo Esta época Que Es difícil ¿No? Están haciendo El laburo Como decimos los argentinos Como pueden Por streaming Este A través de De las redes sociales Sabés que Juan Pablo Que se corta un poco Tu comunicación Pero trataré de interpretar Lo que quisiste decir ¿Cómo la estamos pasando En esta época de pandemia Como todos ¿No? Tristes Preocupados Esto es tan siniestro Que supera Creo cualquier tipo De De ejemplo Que se pueda dar Y obviamente En nuestra actividad Yo venía haciendo Semanalmente Mis movidas Que la última La di a llamar De mi orilla A la tuya Y obviamente Haciendo alusión A nuestra orilla Argentina Y la uruguaya ¿No? Y veníamos Siempre Con Con un Todos los protocolos Por supuesto A un 30% De la capacidad De cada lugar Que nos Que nos juntábamos Y Bueno Eso quedó todo paralizado Ahora hay una Lenta Lenta Movida Otra vez Ahora están volviendo Al 30% Los gastronómicos Están intentando Bueno Llevar a cabo La posibilidad De atender a la gente Dentro de sus locales Muy lentamente Obviamente Siempre Con Bueno Con Macanas que se mandan Con Con Juntadas Crandestinas Etcétera ¿No? Claro Que está trayendo Las complicaciones Pero bueno Poniéndole el pecho A las balas Como se dice ¿No? Yo esto Lo No sé Si vale el ejemplo Pero me das a acordar Un poco Al desembarco De Normandía ¿No? Las balas Te pasan al lado Hasta que por ahí Una de esas te pega Te lleva O te deja mal parado ¿Viste? Así que Estamos En esa situación Observo Parte de lo que pasa En el mundo Y parece que Por primera vez Si en alguna oportunidad Alguien Envidió Alguna cosa De otro De otro país En buena fe ¿No? Hoy Hoy Lamentablemente Todo esto Nos une Nos une De una manera Lamentable Compartiendo El dolor De la pérdida De la gente La pérdida De la De gente Que no ha podido Despedirse Bueno Es monstruoso Así que Guillermo Acabas de decir Algo Muy importante Y que deberíamos Realmente De hacer Conciencia Ahorita Te hablabas Que si en algún Momento Un país Envidió Algo De otro País Bueno Ahorita No aplicaba Porque ahorita Estamos todos Pasando O sea Estamos En la misma Igualdad De condición Sufriendo Los estragos De una Economía De pérdidas Humanas De situaciones En donde Nadie 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 Podía Salir Entonces Realmente Creo Que la Pandemia Lamentablemente Vino Como a A demostrarnos Lo frágiles Que somos Y lo Vulnerables Que somos Ante esta Una situación El mundo En general Completo Absolutamente Nadia Absolutamente Sí Es así Tristemente Es así Y bueno Hemos Hemos superado Muchas cosas La humanidad Ha salido A virosa De muchas Instancias Y tengo Mucha fe Que sucederá Lo mismo En esta oportunidad Y será un mal Recuerdo Que seguramente Nos hará Mejores personas Vos sabés Este Guillermo Que me contaba En estos días En los programas Que hacemos Los viernes De notas Enlazadas Y yo te lo Comentaba recién La cantidad De fiestas Que no se están Pudiendo hacer En el estado De Oaxaca Tandil La provincia De Buenos Aires Y otros lugares Tienen innumerables Fiestas Donde los artistas Ahí pueden Mostrar lo suyo Sean del rubro Que sean No solamente Cantar Ya te digo Recientemente Ahora Estuvo mucho tiempo Parado Yo había arrancado El año pasado Con Lo que quería llamar Mi noche Citarrociana O citarroniana Se dice Con muy buena Concurrencia En un lugar Acá Que es bastante Emblemático Que es Un sector Que se llama La Vasconia Que justamente Ese negocio Es un restaurante Camionero Es un restaurante Sencillo Y de alpargata Como digo yo En ese restaurante Ahora hace un tiempo Que es de mi familia Y bueno Veníamos Con muy buena Con muy buena La verdad Era reconfortante Ver Que bien la pasábamos Y cuando Iban por la tercera Conjuntamente Con el cumpleaños De la fundación De Tandil El 4 de abril Vino el 20 de marzo Esta locura Esta Esta pandemia Monstrosa Y Subyugó Todo lo que queríamos Las expectativas Entre ellos También estaba El viaje a Uruguay Varias presentaciones Por ahí Fui gratamente Invitado Por algunos medios A través Acá también De una especie De amigo Y que me hace De representante Que es un historiador Muy conocido Acá en Tandil Escritor Néstor de Paola Él tiene Parte de su vida En Uruguay También Y bueno Él tiene ciudadanía Pudo viajar a Uruguay Hace unos meses Volvió Tiene también Parte de su familia Allá Y nosotros Realmente Nos tuvimos que quedar Acá Quietos Encerrados Sin poder hacer Nada menos Que Esto que es tan Maravilloso Que es cantar Cantarle a la gente Y O cualquier otra expresión Hasta un baile Todos Todo Todo Totalmente paralizado Hace unos días Pasamos a fase 3 Y eso nos permite Y les permite A los gastronómicos Como les decía Al principio A un 30% Estar Queriendo Volver Lentamente Pero cuesta Cuesta mucho Porque esto también Afectó De una manera Extraordinaria A la economía Nosotros Nosotros Como lo sabe De cuota Y es un alivio Es un aire Es un aire Un aire Que nos permite No es significativa La plata Pero es muy significativa La actitud La actitud De gobierno De pensar Que esta ayuda Ha llegado A más de 50.000 Artistas Ya sabemos Que nosotros Que nosotros Que estamos En un nivel Bajo Digamos Al lado De artistas Consagrados Gratamente Consagrados Que han hecho Su carrera Y seguramente No tienen Problemas Económicos En mi caso Yo No canto De otra manera Que no sea Con pista Justamente Por lo económico También Porque Cuando uno Quiere incorporar Músicos Hay que pagarles Y me gusta Pagarles bien Me gusta pagarles bien Entonces Y eso lleva Hora de ensayo Y todos trabajamos Nadie vive de la música Entonces Opté A través De un Impresionante Músico Que es Osvaldo Lagos Él me hace Las pistas Compartimos Algunos tonos Con el gran Genio De Alfredo Zitarrosa Y entonces Me caen Bastante bien Así que por el momento Estoy Cantando con pista Bueno Bien Bien Y me prometiste Que ibas a regalarle Especialmente a Montserrat Que es la dama De este programa No se llama Nadia Se llama Montserrat Ah pues Soy Nadia Montserrat ¿A Nadia? ¿Qué? Nadia Montserrat Es un nombre hermoso Le hace honor A la figura Que estoy viendo Gracias Mirá vos yo Donde me vengo A enterar Montserrat Mirá donde me vengo A enterar Y gracias a Guillermo Que te llamabas Nadia Bien Que venimos haciendo Ya no sé Hace años Bueno Sabes que me prometió Guillermo Se armó ahí Que le robamos tiempo hoy Y nos retrasamos un poquito Le pedimos Es un tiempo Que me alegra Que me lo hayan Me lo hayan pedido Lo hago con muchísimo gusto Ay muchísimas gracias Guillermo Bueno gracias Gracias Y si me lo permitís Ahí con sus pistas Con sus pistas Con sus elementos técnicos Ahora Como se está manejando Como dijo él Para ahorrar Lamentablemente Con el tema de los músicos Algo para regalarnos Así que Supongo que irá Por el camino De Alfredo Zitarrosa No sé Eso quedará a tu criterio Bueno Encantado Empezaremos con un tema De Alfredo Zitarrosa Que justamente Popularizó En una parte de la canción La van a poder apreciar Popularizó Un famoso piropo Puedo enseñarte a volar Pero no seguirte el vuelo Así que vamos a regalarle A Nadia Montserrat Milonga para una niña Gracias A ver qué pasa Con una musicalizadora Que tengo acá Que es mi hija Que me está ayudando ¿Cómo se llama tu hija? Mi hija se llama Camila Camila le mandamos un beso Saludos a Camila Está con Domingo En su pancita De ocho meses ¡Ah! ¡Felicidades! Y ya nos regaló Una nieta hermosa De tres años casi Que se llama Clara Que nos alegra la vida Realmente ¡Ay! ¡Qué bello! ¡Qué abuelo joven! ¡Qué abuelo joven! Realmente Estamos pisando Las seis décadas Así que Cuando ustedes gusten Para ustedes Para todo México Para toda Argentina Juan Pablo Gracias Milonga para una niña Y para todo México Vamos El que ha vivido penando Por causa de un mal amor No encuentra nada mejor Que carnal Ir pensando Y se anduvo calculando Que culpa pudo tener Cuando ve que la mujer No conoce brigaciones Se consuela con canciones Y se olvida de querer Por eso Por eso niña te pido Que no me guardes rencor Yo no puedo darte amor Ni vos podés darme olvido Yo sé que en cualquier descuido Me va a bolear contra el suelo Y aunque me ofrezcas consuelo Yo no lo puedo aceptar Puedo enseñarte a volar Pero no Seguirte el vuelo Yo no te puedo entregar Un corazón apagado Cuando falla el del costado No hay nada que conversar Hay una forma de amar Que es un modo de conciencia Hay un amor que es paciencia Y otro que es solo aromar ¿Cuál amor te podría dar Quien amara Tu inocencia? Cuando te vuelva a encontrar No podremos sonreír Prefiero verte partir Como te he visto llegar Cuando vuelvas a pensar Cuando vuelvas a pensar Que una vez te conocí Y que no más porque sí Te compuse una canción Cantará en tu corazón Lo poquito que te di Extraordinario Extraordinario, Guillermo Guau, precioso Qué bonita canción Y de verdad Qué bonita manera De interpretarla Qué sentimiento Le pones De verdad La canción Y tu manera De interpretarla Lo complementan Todo De verdad Qué maravilloso Qué maravilloso Fíjate, Guillermo Que ahorita que estabas Platicándonos un poquito Cómo han vivido Esta situación De la pandemia A mí me llama Mucha la atención Esta buena disposición Que tuvo el gobierno De darles este apoyo Que a lo mejor Como bien dices No nos va a solucionar De todo ¿Verdad? Pero se agradece La buena voluntad Y disposición Que tuvo el gobierno De poder fijarse En ustedes Y decir Órale Aquí va este Este apoyo Que aquí en México No se ha dado Y que de verdad Hay mucho talento Y que de repente Se han tenido Que Que pues parar Todas estas manifestaciones Artísticas Que ellos han tenido Que cambiar un poco Esta situación Porque realmente No No hubo Y no hay este apoyo Para ellos Que realmente Han estado Trabajando por su cuenta Y que a ustedes Sin embargo Su gobierno Si ha tenido Esta buena disposición Y que es un aliciente Para que ustedes Bueno Puedan seguir Colaborando Y puedan seguir Pues dándonos De esta De esta maravilla De su talento Gracias Nadia Yo ansioso Por hacer Una Una devolución A lo que yo considero Mi gobierno Mi gobierno No me No me Digamos No me demoralizó Desde que Está En el poder Me siento Muy representado Muy apoyado Y observo Mi hija Justamente Que me está De una mano Acá en este momento Es una gran militante Y está Y está Muy involucrada Obviamente Yo tengo Otra actividad Soy mecánico Y Y siempre A los ponchazos Siempre digo Cuando hay Trabajo Ahorrar Guardar Para poder tirar Los meses Que los autos No se rompen Cuesta mucho Incorporar Quintela nueva Yo hace Treinta y ocho Años Que soy mecánico Empecé Aún estando Acá Dos militares En el gobierno A prontito Al poquito Tiempo Volvió la democracia Con Raúl Alfonsín Y yo hacía Un año y pico Que estaba Trabajando solo Independientemente Me especializé En esa época En lo que eran Dos Citroën Trece B A mí ocho Citroën es viejo Autos viejos Hoy son Muy muy amados El trece B Tiene una historia Importante Y Bueno Feliz es poco Y el doce B Ni te cuento ¿Podemos Juan Pablo? Bueno No te decía Y el doce B Ni te cuento Que fue el primer auto Que manejé Un doce B Qué pobre que era Sí Mi mamá Mi mamá compró un auto Y tuvo la osadía De dármelo a mí Para que lo ablandara En un viaje De Isidro Casanova Que Pobre Monserrano A Cañuelas No sabés Cómo se rompió La dirección De ese Citroën En el medio De la ruta 3 Que la debés conocer Así que nos salvamos De suerte De suerte Es un auto Que no tiene No tiene El Citroën 13B Es curioso Porque No tiene ABS No tiene Airband No tiene Computadora De a bordo Pero es el auto A veces son cosas de ahora Es un auto Muy seguro Aunque A pesar de que carece De muchas cosas Es muy seguro Muy seguro Sí Sí Es muy seguro Es un auto Sí, sí Vos sabés que ahora Claro Cuando tengo Tengo amigos Que por esta situación Económica De la pandemia De la pandemia Y demás Han tenido que trabajar Con estos servicios De tipo Uber Y demás Y por ahí Se les rompen Las computadoras De los autos Y chao Se terminó la historia No es como Un auto viejo Que era arreglarle El carburador Una cosita Tocar algo Y volver a la ruta El platino Mirar el platino Cambiar las bujías Y bueno Tienes Hoy en día La mecánica Ha evolucionado De una manera Extraordinaria Para bien Particularmente Bueno Sabés que te quería No, no Termina Termina Lo que querías decir De los autos Que no Que ha sido para bien Particularmente Lo que yo más admiro Es la conversión a GNC Y Porque Tiene cero contaminación Claro Tiene Tiene Importantes beneficios Para el motor Y Y bueno Los autos nuevos Los que También vienen convertidos De fábrica Pero los que vienen A nafta solo Diesel Han evolucionado El tema De contaminación Maravillosamente Es un auto Tiene una tecnología Bárbara Pero Muy sensible Hay que tener Mucho cuidado Como se los trata Que salís de vacaciones Y volvés arriba De la grúa Ah, sí, sí, sí Claro Me ha pasado Me ha pasado Me ha pasado Y sabés que Comentando lo que Hacía referencia Nadia Monserrat Ahora Y vos Hace un ratito Estuvimos justamente Charlando con el ministro Haciendo un reportaje Al ministro de trabajo Claudio Moroni Acá de la República Argentina Y nos estaba contando Bueno, cómo se va Tratando de mantener Estos REP Pero se lo llama Estos fondos Estos subsidios Para los gastronómicos Especialmente Que son el sector más tocado Porque ¿Te acordás Que lo venimos hablando Que bueno Casi paralizada Y ahora retomando Con ese 30% Con mesas en la calle Ahora casi mucho frío Para estar con las mesas En la calle Ese es el problema Pero bueno Algunos nos arriesgamos Nos sentamos en la calle Y hasta nos tomamos Unas cervezas frías O sea, somos unos Kamikazes Totales Pero más allá de eso También es la idea De ayudar ¿No? De decir Bueno, tengo ganas De tomar algo De comer algo En vez de hacerlo en casa Voy a apoyar En el restaurante En la esquina Si hay un show Vos tocando en la calle A veces Acá disfrutamos De nuevo Han vuelto Los espectáculos Callejeros En los subtes De a poquito También en las avenidas Bueno, a mí me alegra mucho Cuando la ciudad de Buenos Aires Tiene Y otras ciudades del interior También, ¿no? Toda esa actividad Y te quería consultar Más que consultar Te quería pedir A ver si Dentro de No sé qué Qué manejas De toda La cantidad de material Que nos ha dejado El querido Guillermo Alfredo Citarroza Esta fue una milonga Una clara milonga Que allá en México Habrán escuchado Cuando él Habrán andado por allá Un estilo muy acá De 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 Oplatense Que a mí me encanta Me fascina Que tiene muchas variantes A pesar de que parece Que la música fuera siempre Repetitiva Pero No lo es Tiene una poesía increíble Yo también Te aviso Soy guitarrero Querido Guillermo Ah, vaya Vaya Ya está saliendo Todo el talento De Juan Pablo Claro, no Me di el gusto Me di el gusto Como contaba al principio Cuando fui entrando En el mundo Citarroza De conocerlo Alfredo Sadi Uno de sus guitarristas Es un guitarrista increíble Toca de oído Pero es En cualquier conservatorio Los deja todos Con la boca abierta Tomar unas clases Con él Cuando era Un adolescente Casi En el barrio De Flores Bueno, no lo podía creer Yo tomando Clases con Alfredo Sadi Pasándole algunos temas míos Y él Dándome consejos Bueno Fue realmente increíble Y nos ponemos al tanto También no solamente De lo que pasa A nivel Social, cultural Político En México Y en Argentina Y en todo el mundo Porque esto después Obviamente SMC Noticias México Lo juegan las plataformas De todas sus sedes A nivel global El tema del clima Y también de Cómo están saturadas Las redes sociales Por justamente La cantidad de gente Que está haciendo Trabajo remoto También de que las líneas No son buenas Las empresas En los últimos años No han invertido mucho Pero bueno Y hay una tormenta tropical Para el lado de México Así que por eso Estamos complicados hoy Con lo técnico Pero más allá de eso Yo en la última parte Que te estaba Hablando un poco De Alfredo Zitarrosa Te comentaba A mí La emoción Que me generó Ese artista Y que me genera Cada vez que lo escucho Cuando tuve la posibilidad De entrar en su mundo Como te decía hoy Encontré versiones Maravillosas Y un tema dedicado A un niño Que no nació Que es dolorosísima Que me hace Me hace llorar Directamente No la puedo escuchar Una voz Privilegiada Un estilo Lástima que Fumaba mucho Alfredo Como me contaban Sus guitarristas Me decía Una máquina Fumar Así todo se mantuvo Siempre intacto Con su voz Se lo pueden notar En sus grabaciones Es impresionante Así que bueno Guillermo Como estamos en esta parte Final Antes de que nos hagas Otra versión Vamos a aprovechar Este programa Que va a quedar Como te decía Colgado en las redes Para que nos cuentes A ver cómo te puede encontrar La gente acá de Argentina No solamente para escucharte Sino también para conectarte Y en caso de viajar a Tandil Obviamente Verte en vivo Sí Bueno En Tandil Me conocen Bastante gente Particularmente Por mi actividad Como mecánico Me dice Subitán Figuró en una parte De Facebook Como Subitán Como Subitán Me ha bautizado Hasta mi nuera Ah Mirá que está Bien Sí Hasta mi nuera Me dice Subitán En vez de decir Mi Guillermo Suegro Subitán Y me ha quedado Subitán Todo el mundo me conoce Por tal Obviamente Yo hago Una pequeña Pancarta Que te envié El otro día Juan Pablo Con los teléfonos Y bueno Ansioso Creo que no soy caro Me conformo Con poco Y más ahora Que estamos recibiendo Este beneficio Así que A la espera De Que alguien llame Y poder estar Haciendo Lo que a todos Me gusta Que es cantarles Bueno Entonces En Facebook Es el mejor lugar Para encontrarte Como Subitán Sí El mejor lugar Y si no ponen Guillermo Subigaray Que algo en Google Debe haber seguramente Hay algunos Dehidros Caseros Por ejemplo Hubo una oportunidad En la Universidad Nacional Del Centro Acá en Tandil En el Salón de Consejo Superior Se hizo Un reconocimiento A un uruguayo Oscar Redón Cabrera Que vino a presentar Vida y Hora Sobre un artista Archiconocido en Uruguay Que es Osiris Castillo Y también Un gran guitarrista Luthier Entonces Esta persona vino Y se hizo Presentó su libro Y su trabajo Y el honor de cantar Justamente la milonga Que terminé de cantar Y milonga Pero una niña Acapella Con cinco guitarras Tres guitarras De la Universidad Con Gabriel Porta Oscar Redón Y un maestro Que tenemos acá Ya con una historia Importantísima Que es Argentino Irrutia Muy amigo De los guitarristas Del famoso Trío Palermo Que a quien Tuvo el gusto De conocer También en una oportunidad Cuando visité El Tortoni En un homenaje Que se le hizo A Mario Benedetti Por la tregua Ahí fuimos En representación De nuestra peñita Rosiana Y ahí conocí A este gran guitarrista Que fue uno De los integrantes Para el Motrio Ahí está Qué bueno Que son Algunos de los lugares Te digo Que le vamos prometiendo Y ella va anotando A Monserrat Para que cuando venga A Buenos Aires Que tiene muchas ganas De venir La vamos a llevar a conocer El Café Tortoni Que es el lugar Donde los turistas Hacen cola para entrar Ahora está obviamente Con menos gente Pero es un lugar Muy antiguo Un café De los más viejos Que hay acá Con el museo Al ladito Museo del Tango Al lado Exactamente Y la Academia del Tango Y la Academia del Tango Arriba En el primer piso Qué padre Tengo que ir ya Tengo que ir Tenés que venir ya Tenés que venir ya Bueno Ya encontré A publicar En redes sociales Para que Ya está Para que Obviamente Nuestra Nuestro público Te empiece a seguir Ahí está Muchas gracias Yo ya te empecé A seguir Yo ya te empecé A seguir Y me encantan Lo que estoy viendo Y en YouTube Apareces también ¿Verdad? Sí En YouTube Tengo unos videos Ahí De unas Pitas actuaciones Con algunos defectos Sabrán perdonar De Mío Fundamentalmente Pero bueno Ahí están Cada día Hacemos lo posible Por mejorar Ahora ¿Qué quieren Que les regalen Algún otro tema? Por favor Sí Sí Quiero seguir Escuchándote ¿Quieren escuchar Siempre algo de Alfredo? Hay un tema Emblemático De Alfredo Hay muchos Tengo Por suerte Unos 30 temas Que manejo Del repertorio de Alfredo Y conozco Ese tema Que vos sabés Que nombrabas recién Que es maravilloso Después Bueno De Guitarra Negra Y otras tantas versiones De Alfredo Monstruosas ¿No? Pero no No lo tengo Trabajado aún A ese tema Pero Con mucho gusto Bueno La próxima Me lo regalás Volviendo Alfredo Vamos a hacerle El violín de Becho Para ustedes Oh qué lindo Qué lindo Vamos con eso Camila Y por supuesto Quedo a su A su entera disposición Dándole las gracias Eterna Por este momento Un abrazo Con el alma A todo México Algún día Te lo daré Personalmente Nadia Por supuesto Igual que a Juan Pablo Este Alfredo decía A mí Miguel Ángel Juan Pablo Miguel Ángel Tibau Vamos a mandarle un saludo Porque es otro amigo Que he conocido A través de la radio Tantos amigos Pero él Es impresionante Miguel Ángel Tibau Que va a estar viendo esto Sí Miguel es todo corazón Y Miguel como todo corazón Que es Que le sale por la barba Dice Él me bautizó El sorzal Tandilense Y le digo Mirá Gurreón Gurreón Alfredo decía Humilde Gurreón Alfredo decía Cantor Que canta cosas prestadas Son como los gurreones Van en bandada Bueno Yo me considero Un humilde gurreón Que tomo prestado Su arte Su terrible sensibilidad Que lo caracterizó Alfredo Y trato de Hacerlo lo mejor posible Tuve el gusto De Tengo el honor De pertenecer a la Peña Cista Rosiana Acá en Tandil Donde tuvimos Un En nuestro rinconcito En un lugar Que se llama El Paso del Portillo Un antiguo boliche Enfrente está El monumento Era una roca De unas cuantas toneladas Que lo hizo Un gran Gran escultor Eduardo Rodríguez del Pino Que tiene muchas obras Por ahí Hizo Ese monumento Y cuando Alfredo cumpliría 80 años Un poquito antes Mejor dicho Se inauguró Con la asistencia De las dos hijas De Alfredo Carla Serena Y Y Oriana Y como es Y Se me fue el segundo nombre De la otra Una es Carla Serena Y la otra es Moriana No sé cuánto Bueno así que Tuvimos el gusto De conocerlas Y Bueno Feliz Entonces para ustedes Queridos amigos Y quedando a su entera disposición Como les dije Y si tienen algún problema En el auto Avísenme Si no están muy lejos Me voy con gusto Vamos El viento he hecho Entonces para ustedes Perfecto Te escuchamos Pecho toca el violín En la orquesta Cara de chiquilín Sin maestra Y la orquesta No sirve No tiene Más que un solo violín Que les duele Porque a Pecho le duelen violín Que son como su amor Chiquilín Pecho quiere un violín Que sea hombre Que al dolor y al amor No los nombre Pecho tiene un violín Pecho tiene un violín Que no ama Pero siente que el violín Lo llama Por las noches Como arrepentido Vuelve a amar Vuelve a amar Ese triste Que sonido Mariposa Mariposa marrón De madera Niño violín Que se desespera Cuando Pecho lo toca Y se calma Queda el violín Sonando en su alma Porque a Pecho le duelen violín Que son como su amor Chiquilín Pecho quiere un violín Que sea hombre Que al dolor y al amor No los nombre Vida y muerte Violín Padre y madre Canta el violín Y me llores el aire Ya no puede tocar En la orquesta Porque amar Y cantar Eso cuesta Chuf Anas Chuf Anas Chuf Anas Chuf Anas Chuf Anas Chuf Loret Muchas gracias. Un parlante para que te escucharan y alegraran esta previa del fin de semana. Pero bueno, no vamos a faltar a esa reunión que vamos a tener pendiente a partir de ahora con muchos colegas de acá que les encanta también la música de Alfredo Zitarrosa. Vamos a llegar a Tandil con Miguel Ángel Tibao. Lamentamos mucho y vamos seguramente a degustar algunas cosas que tengas por ahí guardadas. Bueno, hasta cuando guste. Llevaremos un buen vino. Vamos arriba y con mucha fe. Esto va a pasar y será un mal recuerdo. Abrazo con el alma a todo México. Nadia, hasta cualquier momento. Guillermo, muchísimas gracias. De verdad, qué bonito concierto nos regalaste. Yo quedé enamorada de tu manera de interpretar y ojalá, ojalá pronto te podamos tener aquí en Oaxaca, México. Ya me imaginé disfrutando tu talento, esas canciones con un rico mezcalito de acá de Oaxaca, ¿no? Unas ricas telayudas, como los vamos a consentir cuando vengan. Yo ya me los imaginé y disfrutando del gran talento, disfrutando de una excelente charla con mi amigo Juan Pablo Peralta, al cual le agradezco la oportunidad que me da de compartir con él cámaras y micrófonos. Siempre es honor para mí. Y les comento también a nuestro querido público, ya sigo, ya me suscribí al canal de Guillermo Zubicaray. Aquí está en YouTube, lo pueden ustedes igual seguir, suscribirse ahí a su canal, para que no se pierda ninguna de sus canciones, de sus interpretaciones. Aquí viene mi longa para una niña, que fue la primera que nos interpretaste, de la cual, bueno, yo quedé enamorada, enamorada de eso. Muchísimas gracias, de verdad, por esta bonita plática que tuvimos. Mira que ya hasta aprendimos de autos también. Bueno. Sí, de todo. Aquí tenemos de todo. Y los espero también que les voy a hacer de guía turística con un buen asado. Tengo mi hijo que es un gran chacarero, en todo campo, y hace poquito hizo su carneada de invierno, con una infernal cantidad de chorizos para secar, y morcillas, y a quien le gusta la carne, ¿no? Porque aquella vez que les contaba de Oscar Rodón Cabrera, que vinieron, ¿se acuerda que les decía? Sí. Y junto con una cantante buena de Mar del Plata, pues bien, los esperamos con unas empanadas espectaculares de carne, y que les cuento que ambos eran vegetarianos. Así que... Eran vegetarianos. Se tuvieron que conformar con un tomate y con unas papas que había por ahí. Bueno, suele pasar, suele pasar. Pero qué bonita manera también de convivir, ¿no? Sí. Si hay que hacer menú vegetariano en Tandil, obviamente que no va a faltar, no va a faltar. Bueno, acá tenemos los mejores quesos... Así que, bueno, yo de mi parte... Los mejores quesos, los mejores salamines, todo eso. Jamones crudos, ni te cuento. Ni te cuento. Bueno, Guillermo, querido, de mi parte, bueno, viste la bonomía de nuestra querida Monserrat, de todo el corporativo de medios. Es un solo, es un solo. Gratul. Ahora queda este programa colgado para que después lo disfruten todos los argentinos, todos los mexicanos, toda la gente que tenemos, que nos representa como corresponsales, como yo trabajo aquí para Argentina, desde Argentina, para el corporativo, en Europa, en Estados Unidos, que van a estar escuchándote y van a estar disfrutando de esto. Así que yo en un rato me suscribo al canal. Seguí subiendo material, ¿eh? Mirá que... Sí, estoy un poquito remolón, un poquito remolón, pero voy a volver a diría así, a la brevedad. Subí material, subí este programa, subí todo. Bien, y como dicen nuestros hermanos uruguayos, vamos arriba. Claro, y aquí por supuesto que vamos a estar compartiendo, obviamente, este programa va a estar ahí, como dice Juan Pablo, colgado en nuestras páginas, y por supuesto también vamos a estar compartiendo toda la información, todos los tus videos, que de verdad, padrísimo, padrísimo la manera de interpretar y agradecerte, de verdad, Guillermo, esta oportunidad que nos das de platicar contigo y llevarle a Oaxaca, México y el mundo tu talento, de verdad, de verdad, y esa, esa, ese carisma que también tienes, y saludos, por supuesto, a toda tu familia. Gracias, gracias, agradecido soy yo, más que agradecido, quedo a su, como les decía, soy a su disposición. Me voy a dedo a México, o me voy en el Citroën. Ah, ya, ya te estamos esperando. Hasta siempre. Gracias, Guillermo. Hasta siempre, Guillermo. Hasta siempre. Juan Pablo, nos despedimos. Nos despedimos, bueno, nos dimos el gusto de escuchar buena música de la mejor de Argentina, del Río de la Plata, con Guillermo, y bueno, y ya convocamos a toda la audiencia para que el próximo viernes revise nuevamente la plataforma de, del corporativo de Radio Superación, porque ahí no solamente está Notas Enlazadas, sino que hay unos programas espectaculares que conduce también nuestra querido, nuestra querida Nadia Monserrat Toribio López. Así es, así es, Juan Pablo, pues muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad que me das de compartir cámaras y micrófonos contigo, para mí es una gran experiencia, y tengo grandes, grandes maestros como tú, Juan Pablo, como Daniel, como nuestro querido amigo maestro y productor, el licenciado Cornelio Merlin Cruz, al cual le enviamos, pues todas las buenas vibras y bendiciones para su pronta recuperación, y que bueno. Besos gigantes. Claro, seguimos aquí al pie del cañón trabajando para poder llevarle al público buena información, y bueno, momentos también de entretenimiento, gran talento, como el que tuvimos hoy con Guillermo, y pues decirle a nuestro público que nos sigan a través de nuestra cadena informativa, de nuestra página de editorial corporativo de medios de comunicación, a través también de nuestra página, en donde compartimos exclusivamente los videos de nuestros programas, bueno, váyanse a la página de SMC Superación TV, y ahí van a poder ver todos nuestros programas. Agradecerte a ti, Juan Pablo, a Daniel Olivio, a llamar de plata, a Magir en Azerbaiyán, en Honduras, a Celeste, la retransmisión de nuestros programas. Recuerden que también pueden descargar nuestra aplicación, ustedes se van a su buscador y ponen smcnoticias.com, ahí les va a aparecer bienvenidos a Radio Superación, les pregunta si desea descargar nuestra aplicación, ustedes le dicen que sí, y ya nos van a traer todo el tiempo aquí para que no se pierdan ninguno de nuestros programas. Pues agradecemos también a nuestra gerencia general de editorial corporativo de medios de comunicación, a nuestro querido amigo maestro y productor, el licenciado Cornelio Merlín Cruz, las facilidades prestadas para la realización de este programa. Muchísimas gracias público por habernos acompañado en su programa de notas enlazadas, se despide de ustedes por supuesto nuestro talentoso invitado Guillermo Subigaray, el extraordinario periodista Juan Pablo Peralta desde Casa Rosada ya en Argentina, y por supuesto Nadia Monserrat Toribio López desde Oaxaca, México. Mezcal Embajador, mezcal fino hecho arte, certificado 100% orgánico, cuenta con variedad de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero aliento alcohólico, antes de media botella de 750 ml, a prueba de alcoholímetro con toda la botella. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo, orgullosamente oaxaqueño. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó